La diputada Mara Brauer para adherir al homenaje de Quino. Sí, gracias señor Presidente por darme la palabra. Yo simplemente quería traer a la memoria de esta Cámara que los 80 años de Quino se festejaron en esta casa. Que diputados y diputadas de todos los bloques, cuando Quino cumplió 80 años, le festejamos aquí su cumpleaños, le regalamos una gran torta y trajimos al coro del Banco Nación para el que le cante el feliz cumpleaños. Me parecía importante este recuerdo porque si bien los diputados cambiamos, es la memoria colectiva de esta Cámara que siempre tuvo en su corazón y que homenajeó en vida a Quino para su cumpleaños. Y la verdad que si yo pienso en Quino, pienso en mi infancia, pero también no me deja de venir la imagen de los curas palotinos que hemos asesinado durante la dictadura, que los militares que los asesinaron le tiraron sobre sus cadáveres el afiche de Quino donde está Mafalda señalando el palito de la policía diciendo que este es el palito para abollar ideologías. Entonces el mejor homenaje a Quino es que entre todos nos comprometamos para que ese palito nunca más abolle ideologías. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada Mara Brauer.